Federico Jiménez Los Santos inquieta al rey Felipe con una información de último momento. En el programa radial de Federico Jiménez Los Santos, 72 años, uno de los temas centrales fue la campaña de desprestigio en contra del rey Felipe, 55 años, que tiene como protagonista a la reina Leticia. Muchos especialistas en Casa Real aseguran que es un plan gestionado por monárquicos afines al rey Juan Carlos y que Zarzuela debería tomar medidas para limpiar la imagen de la corona. Sus majestades no tendrían pensado emitir ningún comunicado, al menos no por ahora, pero el jefe de estado ya habría tomado decisiones en pos de salvar a la monarquía. Recientemente, se informó que destituyó a Jaime Alfonsín como jefe de la Casa Real para reemplazarlo por Camilo Villarino, con la intención de potenciar la imagen de la princesa Leonor como futura reina de España. Federico Jiménez Los Santos tiene la certeza de que los movimientos del rey Felipe son los adecuados, debido a que una desmentida podría ser contraproducente. Yo sé que el rey es una de las pocas cosas que defienden España y aquí no vamos a hablar de demagogos seniles y caraduras que se inventan la historia novelada. A mí los chismes me llegan como a todos, pero sé el psicópata que hay detrás porque va en su interés el hundir España. El periodista sostiene que las campañas en contra del monarca vienen del sector de Pedro Sánchez y que siempre apuntan al presente complejo del rey Juan Carlos o al pasado de su esposa porque saben que estos temas le afectan considerablemente. Además, indicó que comenzaron a raíz de su discurso en contra de los golpistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!